Porque el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra. Esta es la escena más importante de Azúcar del año 2016, una producción de Fox Tele Colombia para RCN Televisión. Y yo soy Carlos Ochoa, sigo contándoles todos los detalles de las mejores telenovelas de Colombia y de México de todos los tiempos. Esta producción fue escrita por Mauricio Navas y Conchita Ruiz. Está basada en la de 1989 que también escribió Mauricio Navas, pero dejó el proyecto y lo cogió Fernando Gaitán. Por ese entonces el director era Carlos Mayor y ahora el director también se llama Carlos, pero es Carlos Moreno. Les cuento que por acá tengo el afiche central de la telenovela, donde se puede ver todos los personajes, la aurora, el nuevo logo y todos los que hacen parte de esta maravillosa producción. Por acá está Valentina Costa, quien interpreta a Matilde de Solás. Ella solo está en pocos capítulos y en la vida real es hermana de Juanita Costa, que es muy famosa en la televisión española. Por acá está Juan Pablo Gamboa, quien interpreta a Manuel María Solás. Y él estuvo trabajando en Televisa, haciendo muchas telenovelas, entre ellas La Usurpadora. Y por acá está Indira Serrano, la talentosa actriz. Mientras que vemos la entrada o el cabezote, les cuento que ella es Sixta Lucumí, la mujer que maldice a toda la familia Solás y a Matilde de Solás. Y toda mujer que dé a luz a un Solás morirá por tres generaciones. Entonces, en esta producción ella da a luz a Maximiliano. Y es muy curioso que en la vida real ella esté esperando su segundo bebé, que es una gran bendición para su familia. Esta telenovela está cargada de toda la música del Pacífico Colombiano, del Valle del Cauca, con una producción impacable, rodada en HD, con una muy buena calidad de video, con los paisajes tan imponentes y también se realizó en los estudios de Fox Telecolombia en Bogotá. Y gracias a la magia de Mi Control, me voy a devolver hasta el inicio del capítulo, que se estrenó el 9 de marzo a las 9 de la noche en el canal RCN. Y aquí estamos viendo a Alejandra Borrero. Ella casualmente estuvo en las dos producciones. En la del 89 se llamaba Caridad Solás y ahora se llama Raquel, Vallesilla Cucalón. Y en la versión original, el personaje de Raquel lo hacía Vicky Hernández. Alejandra aquí le hace un homenaje a Vicky y es maravillosa porque es la forma de hablar, cómo camina, lo que dice. Es increíble que esta talentosa actriz se traga a la pantalla por todas sus caracterizaciones. Además, en la versión actual, el personaje de Caridad Solás lo interpreta María Fernanda Yepes. Esta es la primera vez que se ve tanto esplendor de una telenovela colombiana porque resulta que María Fernanda Yepes y Carolina López, ellas son paisas y tienen que interpretar a unas mujeres caleñas. Y es el gran regreso de María Fernanda Yepes que no la veíamos desde Rosario Tijeras. Y también regresa John Alex Toro. Aquí, por la magia de mi computador, les voy a meter el televisor y mi DVD. Voy a adelantar hasta el momento donde está Carmen Marina Torres. ¿Quién es ella? Ella es Zenobia. Ella lastimosamente falleció en el año 2015 por un infarto y una operación a corazón abierto. El canal RCN le rinde un homenaje de esa telenovela que ella nunca pudo ver al aire. Es muy triste, lastimosamente. Acá, volviendo a la ficha, les cuento que después vendrá Carlos Torres, a quien vemos en Bailando con las Estrellas y es un gran actor. Él interpreta a Santiago Solares. Y también en la última generación está Marianita Solares, quien la interpreta es María Camila Porras, una nueva actriz que en la vida real está enamorada, es novia de Raúl Ocampo, actor que veíamos en La Playita. Acá está Yair Romero, quien lo veíamos en Yo de la Leyenda. Él regresa al canal RCN en este personaje que era muy esperado, porque desde que se concibió el proyecto de Azúcar, él siempre estaba ozonado para que fuera Ignacio Solares. Pero nada, no sucedía, no se hablaba de él. Entonces, no sé, no llegaba a este momento hasta que por fin se dio y él hace un personaje que se llama Ignacio Solares en la última etapa de esta nueva versión. Entonces, él en la vida real está casado con Jamie Paola Vargas, que ella es actriz y también es exreina colombiana. Azúcar, entonces, pues tiene las mejores locaciones, tiene paisajes impactantes, tiene un vestuario de época maravilloso, está cargada de drama. Esta versión tendrá algunos giros dramáticos diferentes a la del 89 y tendrá también como ese nuevo ingrediente y tener una calidad de video muchísimo mejor. También esperamos que el desnudo tan polémico de Ignacio y Mariana en La Laguna, pues aquí esperamos a ver cómo va a ser y cómo lo van a realizar los actores que la interpretan en esta nueva versión. También entonces, Azúcar ha generado un poco la polémica porque dicen que no se le hace un homenaje a Carlos Mayolo, que también fue el gestor del gran éxito que tuvo esta versión en el 89, considerado por él como un melodrama tropical, porque tenía todo este aire de todo este mundo colombiano, de este par caribe de nosotros, en el Valle del Cauca, mezclado con todo el drama de una gran novela impactante. Aquí vemos a esta niña, que interpreta al personaje de Caridad Solás. En la versión anterior lo interpretaba Dana García, que después se volvió una talentosa actriz colombiana, orgullo en las telenovelas en el mundo. Aquí también está Nina Caicedo, hay actores de primera línea que noche tras noche nos llenan de emoción y de drama las pantallas del canal RCN. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena una nueva versión de Azúcar? Por favor, déjenme su comentario acá abajo, suscríbanse a mi canal de YouTube, también le pueden dar me gusta y decirme qué telenovela les gustaría ver acá, en este que es su espacio, para que las telenovelas sigan creciendo mucho más. Hasta la próxima. Y como que se te ocurre, que podría estar haciendo la niña Caridad por aquí, buscando al papá.